Y por qué no, como dice la canción también, vamos a hacer un ritual, un hechizo para ese amor, que se vuelva loco por ti. En esta ocasión les enseñaré cómo hacer un atrayente sexual o un endulzamiento de órgano sexual. Ok, vamos igualmente a acudir a una tienda esotérica ya a poder nosotros adquirir ya sea el miembro femenino o masculino. Vamos a utilizar también un puro, vamos a utilizar listón y no nos puede faltar la fotografía. Vamos también a utilizar una ropa interior. La fotografía puede ser de él o de ella o si en su caso tendrían que ser como ustedes, como pareja. Una vez que esté hecho ya nuestro fetiche con la fotografía y el nudo, el listón, ya saben siempre intencionar lo que queremos con esa persona, con ese ser amado. El puro lo utilizaremos siempre encendiendo de atrás hacia adelante. Ok, vamos nosotros a apurear nuestro fetiche. Esto hará un efecto de desespero. Los puros nosotros los utilizamos. Es un atrayente muy fuerte y sobre todo un desespero. Ya que hayamos terminado completamente siempre nosotros trayendo a nuestra mente y pidiendo que esta persona se vuelva loca por ti, que se vuelva loca, que se desespere siempre por estar contigo, que únicamente a ti te buscará y solamente contigo funcionará también. Cuando ya esté todo listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a envolver en la ropa interior, claro, de la persona que está haciendo el ritual. No vayas a amarrarlo, si le estás haciendo a él, vas a amarrarlo con una ropa interior de él. No, tiene que ser una ropa interior tuya. Y lo vas a colocar ya sea abajo de tu cama o adentro de tu ropa o del cajón de tu ropa interior. Y ahí lo vas a dejar durante siete días. Verás si esto no le funciona. Bendiciones.